Voy a cantar un corrido de un muchacho muy valiente Hugo Parga se llamaba y quiso mucho a su gente Él era de mucha ley, eso hay que reconocerlo Gallos finos duran poco, muy pronto se van al cielo Aman Salva lo mató, un asesino y cobarde Por la espalda lo cazó, solo así podría matarle En el Lucero Durango, un baile se celebraba El matón le tenía miedo, por las orillas andaba Un saludo a toda la raza de Lucero Durango Amigos muero contento, y los llevo aquí en el alma Hoy me ha tocado morirme, Dios ya me necesitaba Mis amigos de Lucero De elegido independencia Cántenme el puño de tierra, también la cruz de madera Adiós todos mis amigos, mismos parientes y hermanos Les pido que no me lloren, prefiero me estén cantando Día de la vida, también la cruz de madera Adiós todos mis amigos, mis amigos, diversos y hermanos Fue la vida, también la cruz de madera El más importante, también la cruz de madera La cruz de madera, también la cruz de madera El más importante, también la cruz de madera